Hola, buenos días. Bienvenidos a DGES TV. Nosotros venimos de la Escuela Secundaria Técnica Nº 90, Dr. Arturo Rosenblut-Istears y somos de tercer grado. A continuación, mis compañeros se presentarán. Hola, buenos días. Soy Leonel Falcón Juárez. Buenos días, soy Estefany Felipe Altamirano. Buenos días, soy Angélica Romero Maldonado. Buenos días, soy Eilet Iván Rodríguez Rodríguez. Y su servidora, Carla Erika Arángel Domínguez. Hablaremos acerca de la diversidad de moda, música y comportamiento de los jóvenes que habitan en una ciudad cosmopolita que alberga en mucha gente con una carga bastante amplia que permite la existencia de diversas manifestaciones socioculturales y artísticas entre los jóvenes y en las llamadas tribus urbanas o grupos callejeros, con una misma ideología de gustos, música, ropa, lugares, ritos, etcétera. Y donde los adolescentes y jóvenes buscan la conformación de su identidad. Los grupos más destacados son los hipsters, raperos, darkhetos, reggaetoneros, metaleros o rock pesado, emos, rastas, punks, skates, frikis, parkour y skates. A continuación mis compañeros les hablaron un poco de ellos. Su origen de los skates surgió a mediados del siglo XX, en 1950 aproximadamente, aunque desapareció y volvió a usarse a finales de los 90. Aunque ha sido a principio de la década del 2010 cuando se extendió y se popularizó más esta tribu urbana, con su presencia en ciudades como Nueva York, Chicago, San Francisco y por supuesto México. Los raperos surgieron en los años 70, donde por lo general eran jóvenes de la raza negra. Ellos buscaban con esta música dar a conocer un mensaje por las injusticias del sistema. Los darkhetos, su momento surgió en Inglaterra a finales de los 70. Se extendió a toda Europa, Nueva York, San Francisco y a finales de los 80, aquí posteriormente a México. Reggaetoneros. El reggaeton es un estilo popular entre los jóvenes de los países de América Latina, en especial de los países caribeños. Los metaleros, o heavy, es con la palabra que se le designa al individuo que prefiere escuchar el género heavy metal o rock pesado, que surge a finales de los años 60. Los rastas. Surgió en los comienzos de los años 1930, en los barrios marginales de Kingston, Jamaica y en los sectores rurales adyacentes, siendo la división social y cultural de Marcus Garvey, que inspiró a los rastas. Hoy en día el movimiento se ha extendido a grandes partes del mundo, con sus distintas culturas, lenguas y naciones, sin olvidar su origen africano. Ahora una pregunta a mis compañeros. En verdad, ¿por qué se les mencionan tribus urbanas? Por tener las mismas características en común. O la misma ideología. O los mismos gustos. La misma forma de ver las cosas, la vida. Y la misma forma de pensar. Ok, ahora hablaremos un poco de cómo son ellos. La cultura urbana de los hipsters viene representada por jóvenes, en su mayoría entre 25 y 35 años, que muestran un pensamiento independiente, intentando alejarse de las modas del momento, vistiendo y escuchando música no comercial, rechazando el consumo desmedido, poniéndose del lado del comercio local y el respeto por el medio ambiente. Los raperos tienen distintas cosas de hacer. Ellos se identifican con el baile break dance, el skateboard, el graffiti y por supuesto cantar hip hop como lo es MC. Los arquetos tienen la forma de pensar que tienen una vida muy deprimente y desilusionada. Tienen la capacidad de ver las cosas a una cierta similitud de los emos. Las letras de los reggaetoneros se caracterizan por apoyarse en rimas para lograr que la canción sea pegajosa y fácil de identificación para el público. Aunque no necesariamente existe un margen comprendido entre el cual suele verse más llamativo el género, el rock, es entre los 14 y 25 años. Y suele tenderse toda la vida esta subcultura. Los rastas. Ser rastafari es ser justo, honesto, solidario, es ser más humano. Ser rastafari es sentir la presencia del Han en el mundo, sentir la ráfaga de viento que los rosa. Ser rastafari es alguien que ve la vida de otro modo. Ser rastafari es una persona solidaria. Ahora mis compañeros les hablarán sobre la vestimenta de algunos de ellos. Los hipsters. Los hipsters no tienen un patrón específico de modas. Si acaso llevan un estilo bohemio, personal, alejado de la moda del momento y en muchos casos intemporal. Les gustan los lentes de sol y los artículos artesanales. Los raperos. Los raperos habitualmente visten con ropa holgada, pantalones y playeras holgadas. Sus complementos son pañuelos, collares y pulseras. Los arquetos suelen usar ropa de estilos aristocráticos de épocas pasadas. Usan crucifixos, anillos y colguijes referentes a murciélagos, calaveras y arañas. Su imagen es andrógina. Carácteres de ambos sexos en un mismo individuo. Se maquillan a cara para parecer más pálido. Se pintan las uñas y labios de negro. Vestimenta de un reguetonero. Pantalones holgados, playeras holgadas, cadenas. Deben de rodear todo el cuello y bastante largas. Cabello generalmente corto o trenzas. Es raro ver a un reguetonero con cabello largo. Gorras indispensable en un reguetonero. Pero generalmente son de béisbol. La forma de vestir de un metalero es con ropa negra, pantalones de mezclilla, cinturones y pulseras con remaches. Su forma de vestir de los rastas, de las mujeres, es con una falda larga, un top o un trapo de lienzo. De los hombres es con un pantalón, una camisa con varios bolsillos rectos y con sandalias. Ahora otra pregunta para mis compañeros. ¿En verdad son grupos callejeros? Sí, realmente sí, porque al pasar la mayor parte del tiempo están en la calle. No pueden reunirse en una casa a realizar ciertas actividades. Bueno, sí se reúnen en la calle, que es donde pasan su mayor tiempo, porque no se pueden reunir en una casa, no sé, por ejemplo los skate, a patinar en las casas o no sé, practicar el parkour. Entonces se reúnen en la calle. Hablando de que si estas tribus urbanas son callejeras o no, les queremos hablar sobre el Chopo. Es un bazar que se encuentra en la Ciudad de México. Está ubicado en la Colonia Buenavista. Aquí podemos encontrar distintos artículos para las tribus urbanas. Tal vez hay cosas que no son muy conocidas. Si queremos conocer más acerca de ellas, podemos acudir aquí. Cada sábado podemos encontrar eventos de distinta índole, donde son conciertos, bailes, etc. Los puntos de encuentro de estas tribus urbanas. Los grupos diferentes de jóvenes han adaptado varias plazas de la ciudad en las que se reúnen y comparten sus intereses. En este artículo que tengo aquí del diario El Universal, nos mencionan algunos lugares donde se encuentran los distintos grupos. Por ejemplo, en Metro Garibaldi o Lagunilla están los reguetoneros o los rockabillis. En Bellas Artes están los emos, otakus, lolitas. Torre Latinoamericana se encuentran los punks. En Parque de México los hipsters e igualmente los rockabillis. Glorieta de Insurgentes están los emos y lolitas. Monumento a la revolución se encuentran los skates, emos, lolitas y en el tenguis del chopo, darks, punks y rockabillis. Ok, ahora hablaremos sobre la música. La música de los hipsters. Les gusta la música indai, indai rock y jazz, aunque también simpatizan con otros géneros. Los raperos, como su nombre lo dice, les gusta el género musical del rap y el hip hop. Esta música lo que quiere dar a conocer es un mensaje hacia todo lo que vemos en la vida cotidiana. El primer referente de música de los arquetos fue conocido como el grupo Techure, quienes tocan rock gótico. Y más tarde profundizaron en grupos como Bauhaus, The Sister of Mercy y London After Midnight. En cuanto a la literatura, gustan de Bram Shocker, Annie Rice y Lovecraft, pues dicen poseer fuertes vínculos vampirescos y apocalípticos. La mayoría de las canciones de este género del reggaetón son tachadas por tener un ritmo repetitivo y rima sin sentido. Sin embargo, la mayoría de las críticas van orientadas hacia la letra de contenido explícito. Unas los tachan de inmorales, mientras que otros indican simplemente que tienen un alto contenido violento, sexual y machista. Los metaleros con las vanas que suelen comprenderse es como Led Zeppelin, The Purp, Black Sabbath, Alice Coop. ¿Eso está basado en el jazz o en el blues? Los rastas. Los rastas se identifican con el reggae, que no solo es de música de rastas, sino esa música ya se identifica del país de África. Eso surgió por ahí de los años 60 y su primer cantautor fue Bob Marley, que fue Bob Marley, que es el primer cantante y el mejor conocido como el rey del reggae. Ahora hablaremos de más grupos urbanos. Bueno, hay una tribu urbana a lo mejor no muy conocida, son las Lollipop o Lolitas. Estas mujeres, porque realmente son mujeres, visten con atuendos un poco ñoños, en los cuales son colores pastel o muy, muy, pero demasiado, demasiado resaltados los colores. Estas mujeres, estas buscan no perder el arte y llevan con ellas muñecas y también pueden considerarse, hay algunas Lollipop Punks o Emos, las cuales llevan muñecas rotas y visten colores negros y sangre. Reguetoneros. Reguetoneros. Las mujeres, babypad, lacoste, lleva cortes, casquete corto, moicano desvanecido y las mujeres llevan cabello recogido en colas y flecos. Algo que los identifica las rastas es su bandera Su bandera que es color rojo, amarillo y verde Que simboliza el rojo, la sangre de los El color rojo que representa la iglesia triunfante Que es la iglesia de los rastas El color amarillo que representa su tierra natal Y el color verde es la vegetación de Etiopía Que es la tierra prometida Los raperos tienen al graffiti El cual se toma como un arte ilegal Hay distintos lugares donde puedes hacerlo Porque realmente es un arte cultural El vicio de los rastafaris es en general fuman el cannabis Que es la ganja o la hierba sagrada Que ellos no lo utilizan para drogarse O como nosotros lo conocemos Ellos lo sirven para meditar, para relajarse y para pensar mejor las cosas Ellos no fuman tabaco Gran parte de los hipsters son amantes de la fotografía La moda vitage, la cocina original Y son asiduos a realizar viajes, visitar museos Visitar lugares de interés Compartir experiencias por las redes sociales Los darkhetos son jóvenes culturalmente muy conservadores No son muy politizados De la clase media y alta Organizan fiestas o reuniones Donde predominan la oscuridad y el color negro Las canciones del reggaetón A veces son muy groseras Y bueno, insultan a la mujer Y son muy agresivas Y visten con, no sé, pantalones muy llamativos O las mujeres con ropa muy ajustada y mucho color Se planchan el cabello Y... Bueno, ahora les vamos a mandar saludos a las escuelas que están conectadas Que es la escuela 56, la 104, la 18, la 53, la 58, la 60, la 64, la 68, la 7, la 90 y la 78 Dice la escuela secundaria técnica Buen día Saludos desde la escuela secundaria técnica a nuestros alumnos Participantes Atentamente el profesor Gilberto De la escuela 68 Saludos a nuestra comunidad De la escuela 90 Felicidades por su desempeño Enviamos un saludo afectuoso Licenciado Manuel Sagrado De la escuela 56 Muy buena participación Felicidades De la escuela 90 Muy... Muy bien compañeros Saludos Profesor Gilberto De la escuela 68 ¿Dónde se encuentra la escuela 90? ¿Alguien quiere de mis compañeros contestar esa pregunta? Se encuentra en el metro Villa de Aragón Avenida 606 Y... ¿Seis qué? 661 661 Está en la esquina, ¿no? Y en frente de... En frente de... Del Walter Un... Es una... Politécnico Un poco saliente Un poco saliente De la... De la secundaria 78 Felicidades Están súper bien informados De la escuela 92 Qué buena información Muy completa Muchas gracias por sus saludos Y buenas... Vibras ¿Alguno de mis compañeros quiere agregar algo más? ¿Algún comentario? Un saludo a nuestro director A nuestra subdirectora A nuestros profesores Compañeros Y a nuestro profesor Gilberto Que fue el que nos orientó Un saludo A nuestra teacher Angélica Mondragón Que fue la que Nos ayudó a preparar el tema Y pues A todos los maestros Y los que elaboran En la escuela técnica 90 Un saludo a profesor María Alberto Esquivel Baltazar Que también fue una de las personas Que nos apoya ahorita A todos los maestros en general A nuestros compañeros Al tercero J Un saludo a mi amiga Ariadne Y a mi amiga Joani Un saludo a mi amigo Emiliano A mi familia Y... Un saludo a mi amiga Berenice Dulce Y a mi familia Un saludo a las personas Que están aquí en DGES En radio Y en televisión Que nos están apoyando Gracias Adiós Adiós Un saludo a mi amiga Berenice ильно El esto de la secundaria técnica Por la superación de México MÉXICO ¡México!